Un nuevo caso de suicidio se registró en Valledupar, se trata de Jorge Carreño López de 60 años, quien tomó la decisión de ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su residencia en el barrio 20 de Julio. Familiares de Jorge Luis Carreño de 60 años se encuentran de luto tras conocer la lamentable noticia de su muerte. El adulto fue hallado la mañana de este jueves al interior de su residencia suspendido de una cuerda con la que le puso fin a su vida. Se conoció que Jorge Luis Carreño anteriormente había presentado problemas depresivos, por lo que tuvo internado durante tres meses recibiendo tratamiento. Sin embargo, la familia indicó que siempre mostró su depresión y poca comunicación. La inspección técnica al cadáver fue realizada por funcionarios de la SIJIN, quienes llevaron el cuerpo a la morgue de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.